David Bravo, ha años de escuchar este programa de radio y hoy he decidido despedirme. Por fin encontré otros programas en YouTube más interesantes. Es una lástima haber perdido al señor Héctor. La dios de Carrasco, las golondrinas. Oiga David, pues recomiende nosotros programas más interesantes. También nosotros pues tenemos tiempo libre y ganas de conocer qué otras cosas se hacen que sean interesantes. Recomiéndenos, díganos, ¿a dónde se va? A lo mejor nos terminamos yendo todos para allá. ¿Quién quite? ¿Tú no? A mí que no me recomiende nada. Mira, qué tristeza. Que se vaya, sí, a mí también me da mucha tristeza. No, no me interrumpas. No me da tristeza que se vaya. Ah. Es increíble. Lo que me da tristeza es que tenga tan poca inteligencia. Porque mira, si el señor Héctor ya no está ahí, ya lo disfrutó mucho. Qué bueno, porque todo lo que aprendió en un momento puede ser elemento para debatir, para protestar en contra de nuestras propuestas, de nuestros comentarios, establecer un comparativo. Eso es inteligente. Pero decirle que, ay, qué pena que ya, ay, sí, adiós, eh, que te vaya muy bien. Y a mí que no me recomienda dónde va, no me interesa. Me interesa alguien que piensa. Alguien que vivió la experiencia con Héctor, que se subió al barco muchos años con nosotros, que hoy puede establecer un comparativo. Ese es el que me interesa, ¿sabes? Qué corazón tan duro, tan malo. A mí sí me da tristeza que se vaya, David. Lo voy a extrañar. Y a lo mejor hoy ni puedo comer al rato que vaya a desayunar. No voy a estar. Ah, qué bueno, porque así podemos ir y nos comemos tu desayuno. Ayuno. Vas a adelgazar, Manelixit. No, no, no. Vas a adelgazar. Ay, triste que se va, David. Y no me recomienda dónde para también irme. Félix Delgado, muchas felicidades a todos por su programa. Es el más bello de todos. Gracias. Emanuel Jardón González de Cuauhtémoc, 37 años. Un saludo a todo el equipo. No hagan caso de la gente que los critica. Ustedes sigan adelante. Quiero mandar un saludo a mi esposa, Taíta Lara Cruz, de 32 años, y a mi suegra, la chiquis, Petra Cruz, 65 años, que diario los escuchan. Rocío Najera, ¿cómo se burlan de su auditorio? ¿Qué falta de ética y de respeto? Enrique Bravo López. No nos burlamos. Yo no, yo en serio. A mí me duele que alguien se despida de este programa. En serio. Me duele. Y por eso pido razones. Y me interesa saber qué más vale la pena que anda por ahí. Y ahora buscar un programa interesante en la radio, en el YouTube o en las plataformas. Es muy difícil porque cada vez se va haciendo más grande. La oferta. Pero la oferta no está en calidad, tampoco nutrida. Tarda uno mucho, mucho en encontrar algo que valga la pena. Y por eso yo me atengo a las recomendaciones de la gente que me rodea. De mis cercanos, a los que les tengo confianza. Y me dicen, oye, esto vale la pena. Esto, échale un ojito. Y se evita uno tener que andar de aquí a allá rebotando como pelota. Tratando de encontrar una perla. Pero a mí me duele que alguien diga, me voy. Porque no me interesan. Porque si digo que hicimos mal. ¿Qué nos estará faltando? Enrique Bravo López de Ecatepec. 65 años. Me gusta mucho el programa. Pero se me hacen conservadores. Por hablar mal de López Obrador. No digo que sea lo máximo. Pero él es el presidente que más ha hecho por nuestro país. ¿En qué? ¿A qué? ¿Comparado con quién? ¿A qué se refiere Enrique cuando dice que es el que más ha hecho? ¿Por qué no nos hace un detalle de qué es lo que más ha hecho que supera a los demás? ¿En qué? ¿En obra pública, en escuelas, en hospitales? Todo es obra pública. ¿Cuántas presas han iniciado la construcción? ¿Cuántas carreteras importantes se han hecho? Yo no sé si ustedes han visto. Hay un libro que se llama El Reino de los Otros Datos. Algo así. Mis compañeros, a ver si tienen más claro el título. Spinn se llama La Compañía. Y él es... Bueno, se llama así. El Reino de los Otros Datos. El Imperio de los Otros Datos. Y es un recuento de las promesas que hace Andrés Manuel López Obrador y de lo que se ha realizado. Es excepcionante. Sí. Porque ahí se da uno cuenta, no sólo de lo que no dice en sus conferencias, sino de lo que ha faltado hacer y queda pendiente en este país. Margarita López, sí, que nos recomiende para ver qué programas escogió, porque yo no he encontrado ninguno. Isabel Huerta, ese Mario es muy amargado y Alejandro se me hace muy presumido. Son los muy, muy... Muy, muy amargado y triste estoy. Álvaro Bernal.